¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a otro tutorial de CV Linens. Mi nombre es Mayra y hoy tenemos una idea para decorar su comedor con un toque bohemio para las cenas festivas este otoño. Así que vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Puede comprar los productos que se usaron en este video en nuestra página cvlinens.com. También no olvides visitar nuestras redes sociales para poder obtener más inspiración para tu próximo evento y también ver nuestros últimos videos. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.